Muy buenos días, es viernes y estamos listísimas en Revista Jalisco. Bienvenidos todos, Mayra Carrillo. Trini, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días. A usted lo invitamos a que se queden con nosotros este viernes. Egresada del programa, Orale nos cuenta su experiencia de capacitación después de ni estudiar ni trabajar. Y también lo invitaremos a que conozca las redes sociales estas que sirven para podernos contactar para obtener empleo o un mayor desarrollo profesional. Y adultos mayores también nos van a contar su experiencia de cómo los han apoyado en el municipio de Zapopan para estar mejor físicamente y económicamente. Donald Trump y sus políticas dañinas para México, pero también para los norteamericanos. Está con nosotros la periodista Patricia Romo Zagún y con ella comenzamos. Y que se comuniquen con nosotros 3030-5307. Difícil la situación, no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Gracias a estos analistas que de verdad conocen y saben, y una de ellas es nuestra compañera periodista de 1070 AM, Patricia Romo Zagún. Bienvenida. Gracias, Trini. Muy buenos días. A todos muy buenos días. No, bueno, nos dedicamos de hecho a platicar con verdaderos expertos, con economistas, con analistas. Y, bueno, sí, la situación es muy complicada. Ya veníamos hablando de lo que se veía venir, de expectativas, de incertidumbre. Hoy ya son hechos concretos. Esa es la diferencia. Hoy sí ya estamos dando pasos firmes o está dándolos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y sabemos que definitivamente es en contra de nuestro país. Entonces, bueno, pues frente a esta situación ahora sí nos corresponde tomar medidas. Ya debíamos haberlas tomado, debíamos tener ese famoso plan B del que hemos, pues, preguntado dónde está y no lo vemos. Pero, bueno, finalmente ya están ahí las decisiones y estas sí nos incumben. Hay algunos aspectos de la economía jalisciense que se empezaron a ver afectados incluso antes de que asumiera el poder hace ocho días el presidente norteamericano. Bueno, entonces veíamos el caso del aguacate, por ejemplo, que fue regresado de la frontera, que ya se aclaró si fue un asunto administrativo o no. Pero, finalmente, hoy por hoy nadie quiere sentarse todavía a negociar. Ni siquiera hay una fecha para sentarse a negociar otra vez la entrada del aguacate jalisciense, porque todavía no se tiene la ratificación de quién será el nuevo titular de la Secretaría o del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, se tendrá que esperar a que el Senado ratifique al funcionario que propuso Donald Trump para entonces ver cuáles serán las determinaciones y entonces ver con quién se van a sentar a negociar las contrapartes mexicanas y, en este caso, los jaliscienses. Así que el tema del aguacate es nada más uno de los muchos que ya comenzaron a afectarnos, pero, vamos, ni siquiera, insisto, ni siquiera había asumido el poder y ya estábamos resintiendo esos efectos. Hoy, ya con estas decisiones tomadas y con, bueno, las declaraciones, simplemente las declaraciones de ayer, cuando habla de imponer un gravamen del 20% a las importaciones provenientes de México, pues, realmente esto fue impensable, porque, de hecho, y bueno, esa es la alternativa que tiene México, el buscar el apoyo de la Organización Mundial de Comercio, que simplemente, pues, esto no lo permitiría. Ahora, son las alternativas que tenemos. Hay que poner las cosas... Y menos vigente un Tratado de Libre Comercio. Ojo, está vigente. Está vigente todavía. Primero hay que derogarlo. Esto se llevará por lo menos seis meses y después de ese periodo, entonces ya podremos tomar esas alternativas que tenemos como país, entre otras, el buscar el apoyo de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, hay que poner las cosas en perspectiva. No estamos tampoco viviendo el apocalipsis, no. Ya hemos hablado, y creo que es momento de retomarlo, el asunto de la diversificación de mercados. Hay un mundo completo, así literal, mundo entero, que está poniendo sus ojos en nuestro país y en nuestros productos, que son muy buenos, sobre todo el sector agropecuario, ¿no? Realmente tenemos mucho que vender al mundo. Son decisiones y tantas cosas en tan pocos días lo que está pasando, ¿no? Y estas decisiones que ha señalado Donald Trump van a beneficiar a mi pueblo, a Estados Unidos. Pero también esas decisiones van a perjudicar a los estadounidenses. Sí, definitivamente, Mayra, sí. Creo que ayer, por ejemplo, cuando se hace este anuncio del 20% de las importaciones, después tuvieron que dar marcha atrás y entonces fueron bajándole ya el tono de esa declaración y entonces ahora ya no se sabe de cuánto será el porcentaje. Pero sí, porque una de las razones es esa que acabas de mencionar. Hay un gran perjuicio a la población estadounidense, al empresariado de Estados Unidos. De hecho, el mismo sector automotriz, que es el que de alguna manera tomó como bandera Donald Trump, pues resultaría seriamente afectado con las importaciones de insumos que van desde aquí. Hay un alto porcentaje, cerca del 40% de los insumos que aún armando los vehículos allá, pues tienen que recibir estos insumos que llegan desde nuestro país. Por lo tanto, eso aumentaría muchísimo el costo de los vehículos. Esto afecta al sector productivo estadounidense y afecta, por supuesto, a la población. Si hay una pérdida de 200 millones de dólares para Ford, que fue lo que argumentaba ya el día de ayer con el paro de la planta en San Luis. En San Luis Potosí, con el proyecto que ya no se llevó a cabo. Ellos están calculando esta entrada del año, ya una pérdida de 200 millones de dólares. Sí, efectivamente, en estos primeros meses al arranque, por este cambio de proyecto. Que sin embargo, bueno, pues ellos van a recibir todos los subsidios o todos los apoyos que les prometió el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, sí hablaban también directivos de Ford, que además de esa pérdida, está el asunto de que producir a nuestro país es hasta tres veces más barato. Entonces, es por eso que estaban aquí. No nos estaban haciendo el favor, pero tampoco nosotros tenemos como única alternativa a Estados Unidos o las empresas estadounidenses, ya lo hemos dicho. Entonces, sí, hay pérdidas importantes para ellos también. Y como consumidores, el caso del aguacate, pongamos el ejemplo del aguacate. Si realmente se imponen estos aranceles a nuestros productos, que realmente ellos consumen muchos de los productos que tenemos, no solamente en Jalisco, sino en todo México. Y esto, pues, se encarecería que se los compren a alguien más. Ellos no los pueden producir, y menos en el corto plazo. Se los van a tener que comprar a alguien más, a países más lejanos, que por lo tanto les van a cobrar más. Sí, claro. Entonces, hay un perjuicio ahí para la población entera. Por eso, creo que hay que ir viendo, hay que ir midiendo paso a paso lo que va ocurriendo. Pero es definitivo, ya lo que se ha anunciado hasta el momento es un hecho. El mercado en Estados Unidos, como lo conocíamos, cercano, accesible, con costos logísticos bajos, por precisamente la cercanía, ese ya se acabó. Hay que entender que eso ya desapareció y que entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Debimos hacerlo hace mucho tiempo, pero estábamos en esa zona de confort, de que teníamos el mercado más grande del mundo, aquí a unos pasos, a unas cuantas horas. Hoy ya no, ya desapareció, ya no existe más, y hay que entonces tomar el toro por los cuernos, ¿no? Hay que actuar conforme a esto. Dices del aguacate, pero también, ayer o antier, también el sector lechero se pronunció. ¿Qué está pasando con el tema de los productos lácteos? Mira, es que ese es un gran tema. El asunto de todo el sector agropecuario, creo que entre los grandes perdedores con el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en el 94, pues están los productores del campo. No se negoció bien esa parte, porque en Estados Unidos tienen subsidios, que nos dejaban totalmente en desventaja. Por eso es que han venido peleando los lecheros desde hace tantos años, que no pueden competir. Nosotros importamos leche mucho más barata de los Estados Unidos, y entonces ahí vemos los lecheros manifestarse y tirar el líquido, o regalarlo, y están peleando todo este tiempo. Son los primeros en pegar de brincos cuando se habla de la posibilidad de que México salga del Tratado de Libre Comercio, de que se renegocie o de que simplemente ya no exista. Porque ellos dicen, en ese caso, nosotros tendríamos la posibilidad también de imponer un arancel al lácteo, no nada más a la leche, a todos los productos lácteos. Y se va a dar un 35%. Un arancel del 35%, con una ley espejo. Entonces ellos resultarían grandemente beneficiados. Por eso es que todo el sector del campo creo que es importante, en este momento, aprovechar esa oportunidad que nos está dando el señor Donald Trump de renegociar, porque hubo muchos sectores que sí se vieron seriamente afectados. Muchos se vieron beneficiados, pero hay otros que realmente estuvieron lamentando el Tratado de Libre Comercio y que hoy están en la posibilidad de negociar en mejores condiciones. Oye, Pati, ¿cuál es la estrategia nacional? ¿Cuál es la estrategia nacional? ¿Cuál es el mensaje de todo el gabinete, del presidente Enrique Peña Nieto, para que México, que está hablando ahorita en redes sociales, invitando a la unidad, podamos precisamente pensar en esa unidad? No que se expresen los lecheros, se expresen los de la industria automotriz, o se expresen etcétera, 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 de manera individual y cada uno tomando sus acciones por individual. ¿Dónde está esa propuesta? Fíjate que sí hay estas declaraciones independientes, cada uno viendo por su sector, y sin embargo, sí hay ya una mesa de trabajo, el sector empresarial ha cerrado filas, no solamente en Jalisco, sino el sector empresarial a nivel nacional ha cerrado filas y ha dado su voto de confianza al gobierno mexicano, aun cuando hay que recordar, con el asunto del gasolinazo, que hubo un plan de apoyo para las familias de escasos recursos, cuando lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto, Coparmex dijo, yo no lo firmo. Sin embargo, en este caso, Coparmex ha dicho, vamos a cerrar filas con el presidente de la república, porque ha tomado la mejor decisión al momento en el que cancela la gira de trabajo, la visita, la entrevista con el presidente de Estados Unidos, y el sector privado, la iniciativa privada del país, ha conformado un grupo de trabajo para que se analicen todos y cada uno de los sectores, para que todos unidos negocien lo que más les conviene. Entonces, sí se está viendo ya encaminar esa estrategia. Yo espero que realmente se asuma esa, no nada más la responsabilidad y la solidaridad, sino que se tenga ya la experiencia vivida, que se tome en cuenta la experiencia vivida, y que ahora sí creo que estamos en el mejor momento para poder negociar en mejores condiciones para los sectores que se vieron desfavorecidos. Espero que realmente lo hagan. Los expertos los tenemos, desde luego el sector privado está disponible, se ha ofrecido para poder participar de esas mesas de negociación. Entonces, creo que esa es la buena noticia, digamos. Hoy hay unidad, por lo menos, insisto, en el sector privado, y la oportunidad que tenemos es magnífica, es una oportunidad de oro para poder, pues, todos los sectores que se vieron menos favorecidos o desfavorecidos, pues entonces sí, incluirlos en mejores condiciones. ¿Y es una sacudida para el país? Es una sacudida, exactamente, decíamos, teníamos todo, pero no lo habíamos aprovechado. Teníamos ese mundo, ese mercado impresionante en Centro, en Sudamérica, en Australia, en Europa, en Asia, el mundo completo, pero no lo habíamos aprovechado porque estábamos muy cómodos. Esta sacudida nos va a obligar a ir a buscarlo. Y como dice Trinicada, ¿quién con una estrategia, no? En redes sociales, otra estrategia, llamando a consumirlo nacional, en empresas mexicanas. ¡Qué ojo! Eso lo hemos hecho toda la vida. Siempre, pero no lo dejamos en los casos. Pero, ¿qué tanto impacto pudiera tener hoy o no va a pasar nada? Y también, ¿qué va a pasar con esas empresas si ven disminuidas sus ganancias? Porque ahí también hay trabajo de los mexicanos. Efectivamente. Creo que puede pasar si es que realmente nos graban. Los productos norteamericanos entran más caros o nuestros productos ya no son recibidos. Creo que ahorita sí podemos ya empezar a ver cambios con estas medidas, con esas estrategias en redes sociales. Creo que ya esta sacudida sí nos puede. No que vayamos a cambiar de la noche a la mañana, pero creo que sí empezamos ya a dar pasos firmes en ese rumbo. Y la afectación, sí, volvemos al punto. La afectación es tanto para México como para Estados Unidos. Por lo tanto, al momento en el que bajan su producción y van a generar problemas allá. ¿Una depresión económica para Estados Unidos? Pudiera venir, efectivamente. Y eso complicaría mucho la economía mundial. Del mundo entero. Entonces hay que estar muy pendientes de eso, pero por lo pronto ya de los pasos tomados, ya resentimos las afectaciones, pero también tenemos y empezamos a ver las oportunidades, que siempre decimos eso, ¿no? Hay que ver lo malo, pero también hay que terminar siempre viendo la parte positiva. Y la parte positiva creo que es esto. Nuestro nacionalismo, nuestras fortalezas, tenemos todo para poder caminar. Si nos va a afectar, eso es definitivo, pero bueno, pues hay que empezar a dar pasos rumbo ya a lo que hemos soñado, ¿no? Hemos soñado desde hace mucho tiempo. De proteger nuestro comercio, de sernos fieles a nosotros mismos. A nosotros mismos, claro. Y eso depende de nosotros. Pati, gracias y buen fin de semana. A ustedes, muchas gracias. Igualmente, buen fin. Gracias. Vamos a la pausa. Comuníquese qué opina de estos temas. 30 30 50 y 3 0 7. Bueno, claro que podemos hacer una gran cantidad de actividades para estar precisamente con un cerebro muy despierto, una mayor capacidad para resolver nuestros asuntos y la actividad física no lo da. Está con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe la presidenta del DIPSA, Popan Mayevilla. ¿Cómo está? Muy bien. Muchísimas gracias, Trini. Gracias, Mayra. Bienvenida, presidenta. Muchas gracias. Y también nos acompaña Clara Barajas. Ella es instructora de baile recreativo. Y nos traes a tu equipo. Sí, muy buenos días. Este, mi nombre es Clara Barajas. Gracias por la invitación. Aquí estamos para dar una demostración lo que hacemos con adulto mayor en Semandif. Gracias. Que están moviendo a los adultos mayores en Zapopan. Y los están moviendo físicamente y también económicamente. Que hagan cosas productivas. Así es. En el centro del adulto mayor tenemos muchísimos talleres, los cuales pueden irlos a tomar. Todas las personas son bienvenidas, todas las mujeres, hombres. Tenemos un equipo de cachibol, tenemos talleres de baile, nuestros nuevos dos talleres, que es la paletería de chocolate. Que, por cierto, agradecemos, ¿no? Que, por cierto, aquí les trajeron un regalito a las señoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También tenemos, de novedad, el baile recreativo. Y, pues, la idea es el envejecimiento saludable de la persona. Y también queremos, a partir de esta administración, transformar desde la educación, transformar la estructura social. No nada más dándoles el asistencialismo mediante una despensa, una cobija, que también tenemos que hacerlo. Pero tenemos que transformar a la persona. Siempre se dice, si está bien la mujer joven, la mamá, va a estar bien la familia o si está bien el caballero. Si está bien el adulto mayor, ¿cómo se puede transformar una sociedad? Imagínate todo lo que podemos hacer con su experiencia, con su cariño, con su amor, con sus valores, con su formación. Tenemos que estar al lado de ellos, compartir momentos con ellos. Es que han cambiado los roles del adulto mayor. Por ejemplo, Clara, tus compañeras, tus alumnas, ¿qué te dicen? ¿Cuido nieto? ¿Arreglo casa? ¿De repente me voy a cuidar la casa del hijo o de la hija porque se fueron a no sé dónde? Claro, adulto mayor es la base principal en los hogares. De hecho, podríamos decir que es el pilar, el pilar del hogar. Pero también ellos tienen derecho a dedicar un momento para ellos. Y la verdad, a través del baile, yo como instructora, he aprendido mucho en mi persona. Yo viví la experiencia. Yo fui una persona de peso muy alto, de 100 kilos. Lo moderé mucho con baile zumba. Y fui buscando más opciones, más opciones. Me fui preparando más. Y creo que hoy sí puedo decir que los resultados se están viendo. No te podré imaginar, de verdad. No te podré imaginar, pero te felicito. Y que tengas personal en todo este proyecto capacitado, que sepa cuál es el objetivo como política pública. Esto es muy importante. Los invitamos a que lo conozcan, a que vayan voluntariamente a trabajar con ellos, a convivir una mañana con ellos. No sabes cómo se te transforma tu día y tu vida compartiendo sus historias, la verdad. Y tienen que ser accesibles también para el adulto mayor, que esté cerca de su comunidad, el traslado. ¿Dónde toman estos talleres? Tenemos, les paso la dirección, estamos en el centro del adulto mayor, con los horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y la ubicación es el centro metropolitano del adulto mayor de Diffa Popal, encerrada Santa Laura, en la colonia Santa Margarita. Ahorita, ¿cuál es la comunidad que están dirigiéndose? ¿Cuántos adultos mayores están beneficiando con esto? Mira, tenemos alrededor de 3 mil usuarios, que es una maravilla, la verdad. Tenemos el comedor también ahí que van a comer, les tenemos comida nutritiva. La verdad, pasan una mañana maravillosa. Te digo que llegas y sales llena de felicidad. Y el horario es matutino. Así es. Así es, hasta las 2 de la tarde. Hemos hablado de lo físico, la actividad física, pero el tema de estas paletas de chocolate, ¿cómo le han sacado provecho este conocimiento? Bueno, esta es una novedad. Ahora sí, el curso de paletería de chocolate, están encantadas, porque así van a poder emprender su negocio. Y la verdad, es como les estaba diciendo hace ratito, es transformar a la persona, transformar a la sociedad desde su estructura. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, los invitamos a que de verdad compartan, vengan a nuestros talleres. Estamos en esta dirección y en el horario que les acabamos de comentar. Muy bien, le damos la bienvenida y queremos ver precisamente lo que has hecho con estas mujeres. En este caso, nos acompañan puras mujeres aquí en el estudio. Le damos la bienvenida a las alumnas de baile. Amparo Flores González. Hola, Amparo. Aida, aguántame tantito. Tiene 69 años, Amparo. Bienvenida. Linda Fernández, 60 años. ¿Podemos seguir diciendo la edad? Sí. Sin mayor problema. Mucho orgullo. Muy bien. Rosario Torres, 62. Recién estrenaditas en esta etapa maravillosa. ¿Ellas cuánto tiempo practican? Ahorita arrancamos en SemamDif con este nuevo proyecto. Tenemos tres semanitas que comenzamos y el resultado ha sido muy favorable. Ya tenemos varios testimonios de varias alumnas y alumnos. Y la verdad, estoy yo muy contenta con el equipo Dif. Y pues vamos por más resultados. ¿Con qué testimonios te has quedado tú en lo personal? Esta etapa del adulto mayor también puede llegar al tema de la depresión, la tristeza. ¿El baile les ha permitido sacar esas emociones, sacar esa alegría? Claro que sí. El baile ayuda al espíritu. El baile puede encontrar muchos beneficios. No solo adulto mayor, niños, adolescentes. Zumba, baile recreativo, es para todas las edades. Ahorita está moderado para adulto mayor. Yo, en lo personal, me preparé para poder dar ese servicio. Y creo que sí funcionó, porque zumba es fuerte. Pero para adulto mayor está moderado y de igual forma, los resultados se están viendo. Tanto en salud, tanto físico, también emocionalmente. Exactamente como lo acaba de decir usted, el espíritu abarca lo que viene siendo mucha tristeza. Muchas cosas que traemos de la vida y zumba nos ayuda a ser más felices. Yo tengo una frase que siempre lo he dicho donde quiera que voy. Todos le llaman baile. Clara Barajas le llama vida. Padrísimo. Aquí es súper interesante que ellas sepan o el tratamiento sea en varias disciplinas, ¿no? La parte médica, la parte emocional. Que también contamos con los servicios médicos, que también los invitamos a que acudan para ofrecerles el servicio. También tenemos otra cosa maravillosa, que como decías, que alimenta el espíritu, el alma, el taller de literatura. Que bueno, ves una transformación, ¿qué tal de los adultos mayores? La verdad, los invitamos a que conozcan este centro. Ahora, Zapopan está creciendo en los centros de preparación, de desarrollo, no solamente deportivo, sino académico, artístico. ¿Cuántos centros tiene ya Zapopan? Bueno, nosotros en el DIF contamos con 50 centros. Digo, uno es el centro del adulto mayor, tenemos el centro de autismo, tenemos 14 guarderías, los centros de desarrollo comunitario en diferentes colonias vulnerables. Entonces, ahora sí, ¿qué te digo? Es una maravilla poder transformar a la sociedad. Sobre todo la aceptación de la gente que sí está acudiendo. Y eso es padrísimo. Niños, grandes, hombres, mujeres. Y queremos ver, Clara, si te parece que nos enseñas a bailar. Claro que sí. Una probadita. Claro que sí, con todo gusto. Vamos a hacer música, señores. Así es. Adelante, mis chicas. Que se pasen de este lado, por favor. Adelante, chicas. Te recibo tu micrófono, claro que sí. Adelante, Clara. Voltaditas para allá. ¡Fuelta! 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 ¡Taca, taca, taca! ¡Pum, pum! ¡Qué leo frota! ¡Pum, rakatum! ¡La palmelota! ¡Pum, pum! ¡Esto es una fiesta! ¡Pum, rakatum! ¡Esto revienta! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Para mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Cuando yo paso! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Es bien correcta! ¡No bailan las rochas! ¡También las chetas! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Pum, pum, pum! ¡Cuando yo paso! ¡Se vuelve loca! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Bailan las rochas! ¡Pum, jip, pum, jip! ¡Jip, jip, pum! ¡Suena el agudo! ¡Es bien correcta! ¡Esto escucho un saxo! ¡Bailan las chetas! ¡Puda nuevamente! ¡Así es! ¡Felicidades! El horario del baile recreativo es de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, y el de paletería de chocolate, de 10 a 1. Y todos los servicios es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Reiteramos la dirección, que es importante. Se las paso, claro. Es el Centro del Adulto Mayor de Diff Zapopan. Se ubica encerrada Santa Laura, en la colonia Santa Margarita. Y hay lugar, porque luego dicen, ahorita estamos llenos, hay que aguantarnos, siempre hay lugar para los adultos. Bienvenidos todos en nuestros talleres de tejido, en nuestros talleres de literatura. También traemos el taller de tecnología, donde las enseñamos a utilizar el teléfono, a tener su... Ahora sí, cómo poderse integrar también con sus nietos a través de todo. Si traen una tableta, entonces le llevamos a la tableta. Así es, estamos haciendo que de verdad se puedan sentir muy integrados en la familia. ¿Hay cuotas de recuperación? ¿Hay costos? ¿Hay algo que económicamente represente para ellos? Nada, nada, nada. Los esperamos gratuitamente con todos nuestros servicios y talleres. Pues gracias por venir. Les paso el teléfono también, por si les interesa, 38-34-55-20, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Perfecto, gracias, Presidenta, por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Clara, y gracias a esta chica. Al contrario, fue un placer. Con mucho ánimo, muchas gracias. Ahorita las que nos trajeron paletitas, nos están recordando que nos trajeron nuestras paletas de chocolate. Sí, dice que de corazón, porque ya viene el día de... Yo ya espero que se haya escuchado, porque no tiene el micrófono, pero sí, le tanto la dedicatoria. No, pues es que ya, ya casi. Muchísimas gracias. Gracias, María Lidia, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y pues, me despido y agradeciendo realmente la invitación. Y hago una breve invitación a adulto mayor. Preocúpense más por ustedes mismos. La familia ya creció, tienen sus trabajos, tienen su familia, pero dedícate por lo mínimo esas dos horas. Y ir a Semandif te va a hacer más feliz. Muchísimas gracias. Gracias. Con esa reflexión, nos vamos a la pausa. Gracias. Con esa reflexión, nos vamos a la pausa. Hola, Trini, gracias. Hola, Trini, gracias. Sí, esa es la función de esta red, sobre todo esta. Y ya me dirás si hay más que la de LinkedIn. Sí. A ver, ¿cuántas tenemos y qué? Mira, la más importante de todas sí es LinkedIn a nivel mundial. Estamos hablando que tiene más de 440 millones de usuarios. Si no funcionara, no habría tanta gente inscrita en esta red y la estuvieran utilizando. Ya hay números en donde la gente dice que sí le está funcionando la red para encontrar trabajo. Aquí hay puntos muy importantes. Es muy fácil de utilizarla. Es cuestión de estar entrando y estar picándole como cualquier otra red social, como Facebook, las que son personales. Entonces, porque hay gente que también te avala tus habilidades, tus destrezas. Te califica. Te califica. Si alguien te conoce y dice, Trini Rodríguez es muy buena comunicadora y lo avalan, ya son puntos a tu favor que ven los empleadores. Ah, muy bien. Tú pones de una manera muy concreta y muy sintetizada tu experiencia profesional, tus conocimientos, tus habilidades. Entonces, es bien importante, Trini, que tomemos en cuenta que la gente ya, o los empleadores, ya no solamente se van con el conocimiento académico. Ya estamos tomando en cuenta la parte de las habilidades que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo alimento yo la red? Porque de repente no nos damos cuenta. A veces ni foto subimos, a veces ni nombre completo. Luego tenemos dudas de si pongo mi celular o no, solamente me doy con mi correo electrónico. ¿O a quién acepto y a quién no acepto? ¿Cómo puedo ir alimentando esta red? Mira, en esta red específicamente sí tienes que subir tu fotografía, sí tienes que subir tu experiencia, pero que sea una experiencia real, comprobable. Cuidado con las mentiras en redes sociales. Uy, sí, porque alguien va a llegar y va a decir, conmigo nunca trabajó esta persona y desde aquí nos deslindamos de cualquier responsabilidad. Y que sea tu fotografía, una fotografía formal, no en donde estás en la fiesta, con la copa, con los amigos, con los superescotes. Exactamente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos formalismos que sí sirven todavía, sí hay que tomarlos en cuenta todavía. ¿Por qué? ¿Quiénes visitan esta página? ¿De estos cuatro millones de usuarios comentaste? No, 443 millones. Fíjate, me fui muy corto. 443 millones de usuarios. Sí. ¿Cuántos son empresarios? ¿Cuántos son académicos que buscan la investigación y que quieren reunir más conocimiento con otras personas? La mayor parte de la gente que está inscrita son gente que está buscando trabajo, gente que tiene trabajo pero quiere mejorar su posición, y también gente que se dedica a los recursos humanos en las empresas o quienes tienen un perfil más alto, los administradores en nivel más alto de las empresas. ¿Y cómo se están contactando? Porque, digo, yo supongo que hay mucha gente que ya usa la red, pero de repente te llega un mensaje o te hablan por teléfono. ¿Cómo se está realizando ese acuerdo? LinkedIn te manda mensajes. Si eres un usuario que no está muy activo, te está mandando recordatorios. Hay que entrar, hay que revisar, felicita a fulanito porque ya cumplió tantos años en la empresa, o su tanito ya cambió. Te manda mensajes sobre tus contactos. O también te mandan, aquí es bien importante porque te manda un reporte de quien visita tu perfil. Va. Entonces, quien entra a tu perfil a verlo, tú ya estás enterada y puedes tú buscar el para qué te buscó. ¿Cómo? Si una persona te busca y a ti te brinca el por qué te buscó, lo puedes contactar y decir, te interesó algo de mi perfil, estoy a tus órdenes, y si tú ves que no es alguien serio, formal o de una empresa, lo puedes eliminar. Ah, también tengo yo el control, obviamente, de quien pueda tener contacto conmigo. Sí, tú los das de alta, te mandan una invitación, tú los aceptas y así como los aceptas, los puedes retirar de tu red. ¿Se puede tener una conversación como es Facebook? Por ejemplo, ¿puedo tener una conversación que no se ve en toda mi plataforma? ¿Es privada? Sí, es privada. Es privada. Tienes la oportunidad de mandar mensajes, pero también tienes la oportunidad de mandar mensajes visibles. O si yo, por ejemplo, el día de hoy subí mi columna que se publica en un diario de la ciudad, ahí me pueden estar haciendo comentarios. Se puede recomendar también mi publicación. Ahora, ¿es más fácil poner un alias o mejor el nombre completo? No, mejor tu nombre completo. Porque luego va a ser muy difícil que te localicen. No es difícil que te localicen porque te pueden mandar un mensaje, pero tú estarías ocultando algo. Ojo, aquí lo que tenemos que hacer es sabernos vender. Exactamente. A ver, ¿cómo me vendo en una red? ¿Mi profesión, mis capacidades, mis cualidades? Estás compitiendo contra 443 millones de personas, ¿no? ¿Qué tienes tú que te hace especial en este mundo laboral? Tú lo debes de saber. Yo creo que sí es bien importante que nosotros nos sentemos en un momento de tranquilidad y digamos, a ver, Laura Robles, ¿qué tienes diferente a los demás? ¿Qué le puedes ofrecer a una empresa? Si tú no lo sabes, no lo vas a saber vender. La mercadotecnia personal es muy importante. Tu marca es bien importante que la manejes. Eso, la marca. Es preferible que alguien te maneje esa cuenta cuando es como más en un asunto laboral que sepa más de manejar. Por ejemplo, subir un video. Digo, a mí me gustaría subir un video sobre esta entrevista, por ejemplo. Lo puedes hacer. Puedes subir el video. Que te lo manejen, yo veo sus pros y sus contras. Si eres una figura pública, sí es fácil que te manejen tus redes sociales. Si eres una persona que es la que va a desarrollar el trabajo, está hablando de que no tienes la capacidad para poder hacer ese trabajo. Claro, estás en medios y no sabes subir un video a una red social. Sí, es como si dijeras, yo escribí este libro, lo presentas, pero resulta de que tú no lo escribiste. Claro. Y no tienes esa facilidad para escribir el libro. Hay redes sociales que te van diciendo cómo se va manejando. Te va dando una instrucción en cuanto entras, te inscribes o bajas la aplicación, etc. Sí. ¿Linkedin hace exactamente lo mismo? Sí. ¿Te va diciendo o sugiriendo? Sí, también lo va haciendo. Y también, si lo conectas con tus contactos del celular, de tu tablet, te puede vincular con ellos o de tus correos electrónicos. Si los tienes vinculados a algún correo electrónico, te dice, me dejas acceder a tu agenda y le manda invitación a todos tus contactos. ¿Hay estudios de la efectividad de esta red? Sí, pero son antiguos. Los estudios más recientes que hay son del 2013. Ya no son válidos porque las redes y el mundo está cambiando. Entonces, estas estadísticas no son reales o no aplican para este tiempo. Hablan del 67% de las personas que están entrando a este mundo laboral a través de LinkedIn o de otras redes sociales, porque sí hay otras para encontrar trabajo. Y habla del 83% de ese 67% que no encontró trabajo a través de LinkedIn. Entonces, estamos hablando de cuatro años de diferencia. En un ámbito cibernauta, esto ya no es válido. Claro, y mucho menos cuando vemos la gran cantidad de usuarios. Exacto. Si hubiera sido aquella estadística, entonces no tendría tanto desarrollo. Exactamente. Ya lo hubiera ganado XIN o hubiera ganado otra red social. ¿Conoces las otras redes sociales? Pero tú sugieres, LinkedIn, ¿qué es la que está más popular? LinkedIn es la que está más vinculada con los empleadores. Creo que es la que más resulta necesario. Y es bien importante tomar en cuenta también que los empleadores cada vez visitan más tus redes sociales personales para tener referencias. Así es que, ojo con lo que se suba a las redes sociales personales. Cuando vamos a solicitar trabajo, ¿te piden cartas de recomendación? En esta red social, lo que la gente opine al momento que tú lo seguiste o que haga un comentario sobre tu actividad profesional, esas son las recomendaciones. Sí, pero muchos empleadores ya han estado entrando a Facebook, a Twitter, te están estoqueando para saber qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus hobbies, a qué dedicas tu tiempo libre, y no es canción, qué comentarios te hacen, cómo te comunicas con los demás, qué vocabulario utilizas al comunicarte con los demás. Claro. Qué interesante. Entonces, aquí el truco es entrar a la red y comenzar a inspeccionar. Sí, que no les dé miedo. No les dé miedo. Tecleen, píquenle a todo lo que se encuentren, conozcan, revisen, y lo que se ajuste a tu personalidad, a lo que tú quieres, eso es lo que vas a hacer. ¿Puedo subir un texto? Puedes subir texto, puedes subir enlaces de algún libro, de alguna revista, puedes subir artículos, puedes subir opiniones, puedes compartir lo que otros ya compartieron. ¿Videos, fotografías? Sí. Y la información, ¿qué tan segura es esta red? Yo creo que es de las más seguras. También hay un asunto, cuando tú pones el tema de la privacidad, tú puedes poner que no te busquen a través de Google o que no te busquen a través de otros lugares y no te encuentra la gente. Ok. Pero también tienes niveles de seguridad aquí, pero si estás más expuesto en la parte profesional. Y está padrísimo, porque eso es lo que queremos, que la gente nos conozca en la parte profesional. Exactamente. Nada más hay que tener mucho cuidado a quién elegimos para seguir, para que nos sigan y a quién le damos respuesta. Exactamente. Tenemos que tener todavía como que mucho más capacidad selectiva en estos casos, porque la red puede ser engañosa. Sí, exactamente. ¿Se han encontrado perfiles que sirvan para explotación, para algún otro tipo de... Mira, no está registrado como tal. Sí, es que nos falta el estudio. Pero lo más probable es que sí, porque sabemos que las personas que tienen estas intenciones buscan la forma. Buscan como sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que se suba, en las personales y en las profesionales. Laura Robles Agón, muchísimas gracias por la recomendación. Al contrario, Trina, un gusto estar contigo. Más allá de echarnos un buen choro y una buena plática y con los amigos y con el novio y con lo que quiera a través de Facebook y a través de todos estos, vamos usando las redes sociales para nosotros, nuestro provecho. Para construir. Así es, para construir. Gracias, gracias Laura. Tiempo de la pausa, ya regresamos. Hay más en Revista Jalisco. ¿Usted qué opina de las redes sociales? 3030-5307. ¿Qué pasa cuando un detenido o un acusado no puede pagar un abogado? ¿Tienen derechos a que sean respaldados por parte de un abogado y que sea de una forma gratuita? Ahorita lo vamos a preguntar con Eduardo Casillas Ávila, él es abogado, subprocurador de la Defensoría Pública. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Muy buenos días, Mayra. Agradezco mucho la invitación que nos haces y estamos a tus órdenes en este interesante programa. Esta tarea de la Procuraduría Social, donde el acusado que no puede pagar un abogado, ahí entran abogados de la Procuraduría. ¿Es gratuita la asesoría? Por supuesto, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 20, fracción octava, que todo aquel ciudadano, toda aquella persona que tiene la desgracia de estar a disposición de alguna autoridad, esto es en materia penal, tiene el derecho a una defensa gratuita. Y no solamente el que no tiene, aunque tengan todo ciudadano, no hay distinción, tiene derecho a un abogado. A ver, ¿qué pasa? Hay un detenido, es por petición de esta persona, el familiar puede pedirlo o ya hay de planta y abogados que toman el caso. Nosotros tenemos los abogados en lo que hoy se llama atención temprana en la Fiscalía. Desde el momento en que llegan a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público le dice al detenido, ¿tienes un abogado particular? ¿Tú? ¿Hay alguna persona que te defienda? No. Entonces, en este momento te vamos a llamar a uno del Estado, a un defensor público. Nosotros tenemos nuestros defensores justamente en la Fiscalía, 19 defensores aquí en la calle 14, para estar asistiendo a todos y cada uno de los detenidos que no lo requieran y que lo necesiten. ¿Y hasta qué momento está esa asesoría? En un momento dado, declaran en atención temprana en la Fiscalía si existen elementos suficientes para presumir que esta persona puede ser dispuesta a disposición de un juez. Luego, entonces, en el juzgado nosotros vamos a seguirle asistiendo y defendiendo hasta la última instancia, hasta cuando se dicta una sentencia. Y una vez que se dicta la sentencia, en caso de que él resulte culpable, nosotros interpondremos la apelación y seguiremos nosotros defendiéndolo en segunda instancia ante los magistrados. Y luego después, si resulta que todavía el fallo no nos es favorable, veremos si hay posibilidades de interponer un juicio de amparo y también seguirlo en todas sus instancias. ¿Y siempre defendiendo a esa persona, aunque se tengan argumentos que digan que tal vez es culpable? Bueno, es que es inocente el principio que se establece, es el principio de inocencia. Todo ciudadano es inocente, aunque hasta que no se lo demuestre lo contrario. Pero es interesante, el juez ya dijo que era culpable, nosotros no estamos de acuerdo si es que creemos que no lo es y vamos a seguir adelante defendiéndolo. Pero disculpa, no es la cuestión de que si hay argumentos o no, puede haber muchos indicios de que así lo sea. Nosotros tenemos la obligación de defenderlos y de asistirlos ¿para qué? Para que sus garantías en el proceso sean debidamente respetadas, sus derechos humanos sean debidamente respetados y que su juicio se lleve dentro de los ámbitos de la legalidad. Esto es, que no haya ninguna circunstancia que vaya a perjudicarlo, que se respeten. Si después de vigilar que se respeten hay una responsabilidad, hay una culpabilidad, bueno, nosotros ya hicimos, tampoco estamos ahí para defender a ultranza a quienes hayan delinquido, no. Vamos a defender que sean debidamente respetados sus derechos. ¿Quién toma el caso le dará seguimiento o en el proceso puede haber cambio de abogado? No, hay cambios. De hecho, quien está atendiéndolo en atención temprana, que se llama hoy, en la fiscalía, que se lo asiste en su declaración inicial y luego después ya otros compañeros abogados lo van a asistir en este nuevo sistema de justicia penal durante las audiencias que sigan. Y luego ya en segunda instancia tenemos otros abogados que van a conocer de este asunto y el amparo para concluir la defensa. ¿Hay momentos para platicar con el abogado o cuando el acusado diga quiero ver al abogado para ver cómo va mi caso o que el familiar diga a ver, estoy interesada en ver documentos, en el seguimiento? Sí, mira, nosotros tenemos que, tenemos la obligación de hacer una visita carcelaria para ir por lo menos cada mes, por lo menos cada mes a informarles del Estado que guardan sus asuntos. Luego entonces también tenemos que darle la información a todos los familiares cuando lleguen a solicitarla cómo va el asunto de quienes están procesados, de sus familiares o de las gentes que les interese. Y también tenemos la obligación de que cuando nos lo requiere la persona que está en un momento dado sujeta a un proceso, también nosotros tendremos que ir nuestro abogado a estarle dando cuenta de cómo van sus asuntos, cómo va su asunto. ¿Habrá quienes en un momento sí tuvieron el dinero, un abogado que lo respaldara, pero con el paso del tiempo ya no pueden pagar, ya no tienen sus servicios? ¿Pueden tomar el caso? Hay muchísimos casos de esos. Desgraciadamente llegan y dicen, licenciado, pues ya no tenemos para cumplir un abogado, nos pueden, por supuesto, y es más, no nos lo tienen ni qué pedir. Es decir, cuando ellos ya no tienen el juez de oficio, ahora sí que les va a nombrar a un defensor porque ninguna diligencia se puede llevar a cabo si no tiene la presencia del defensor. Y cuando el juez se da cuenta de que no tiene ya un defensor porque este ya renunció al cargo, inmediatamente le nombran al de oficio y nosotros entramos automáticamente, sin que nos lo requieran los familiares, ni el detenido, ni el procesado, sino a orden del propio juez. De los casos que se tienen, ¿un porcentaje cuál sería de los que entran a la defensoría de manera gratuita? ¿Cuántos sí pudieran tener un abogado particular a quien se le paga? Bueno, nosotros, yo te puedo decir cuántos son los que llegan con nosotros. Por decirte algo, en fiscalía, nosotros asistimos en el año a 15.340 adultos y a 225 menores. Y en su totalidad ya fueron algo así como 19.000 personas que nosotros asistimos y defendimos, de los cuales fueron 3.211 de adultos mayores en el nuevo sistema y 224 menores. Esto es un promedio de 20.000 personas que nosotros tuvimos la oportunidad y que seguimos defendiéndolas, asistiéndolas, porque la defensa es permanente. Una audiencia, un careo, un ofrecimiento de una prueba, un desabogo de una diligencia, permanentemente nosotros los estamos defendiendo durante todo el proceso. Siempre se habla de la carga de trabajo en estos temas legales. ¿El número que tienen de abogados es el adecuado para darle salida a todas las demandas? Claro que no es el adecuado. Yo quisiera que... ¿Cuántos casos, no sé, pudiera haber un abogado? ¿Cuántos tienen sus manos? Un abogado ahorita lleva un promedio de 150, 200 casos. Así es, o sea, es mucho trabajo. Mira, los ojotes que pelan, pues claro que... Pero que nos llegó a todos el recorte, nos llegó... No el recorte, simplemente no ha habido... No hay con qué la cobija, la jalan para un lado y para otro. Nosotros estamos diario peleando el que nos nombren más. Y bueno, pues se hace lo que se puede y nos hemos convertido de ser... Ahora sí que la única opción... Está mal que yo lo diga porque dice por ahí el refrán que al avanza en boca propia, es vituperio, pero de ser la única opción, hoy es la mejor opción. ¿Y eso incide en la calidad del servicio que se presta? Debe de serlo, debo de ser honesto que sí. Bueno, pues imagínate un abogado tiene que atender los asuntos, tiene que atender a los usuarios que van a preguntar, ofrecer todas las pruebas. Claro que están con muchísimo trabajo. Pero esto se suple con la voluntad, se suple con el conocimiento, se suple con esa mística de servicio y de entrega que tienen mis defensores. Si algún familiar requiere de información, que tenga alguien detenido, que ya no pueda pagar el abogado, ¿a dónde dirigirse? Con mucho gusto me pongo a sus órdenes en el domicilio de la Procuraduría Social, que es Avenida Prolongación Alcalde, 1351, letra C, en el tercer piso. Y mi teléfono es el 30302900, extensión 23435. Mi correo electrónico es el de eduardocasillas.avila.jalisco.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes. Gracias, abogado. Estoy para servirles y muy gentil, te agradezco mucho la invitación, estoy para servirte a sus órdenes. Gracias. Vámonos a la pausa, tiempo del corte informativo de noticias. Hace ya algunos meses, de hecho yo creo que fueron de nuestros primeros invitados a Revista Jalisco, asistieron con nosotros jóvenes, mujeres jóvenes del movimiento Oral EGDL. Y me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Paola García Orozco. Ella es coordinadora de intermediación laboral. Bienvenida. Muchísimas gracias, Trini, por el espacio. Hemos platicado varias veces y el público de Revista Jalisco tiene más o menos la idea de cómo están atendiendo ya a jóvenes, mujeres y hombres que ni estudian ni trabajan, pero tienen el deseo de empezar a dedicar su tiempo en algo productivo. Exactamente. Hay muchos chicos, como ya sabemos, no han tenido posibilidad de terminar sus estudios por mil y un razones, ¿no? Que pueden ser lo familiar, lo económico, el espacio educativo que tenemos en la ciudad, que pueden ser espacios gratuitos y que no todos tienen alcance a eso, ¿no? Y al mismo tiempo, esto pues los lleva a tampoco tener espacios reales de trabajo, de oportunidades de trabajo que sea bien remunerado y para las cuales estén preparados. No, y estamos hablando de chavos que ya tienen, o sea, no estamos hablando de jovencitos de 13, 15, sino personas que ya tienen, ya son adultos. Exacto. Trabajamos con jóvenes de 16 a 28 años, entonces es un margen un poco grande, pero sí desde los chicos que quizá no terminaron sus estudios de secundaria hasta jóvenes de 25 años que no tienen en ocasiones ni sus estudios de primaria o secundaria, ¿no? ¿Cómo los atienden? Lo que Nora le hacemos es una capacitación tal cual para asesorarlos en el camino, ¿no? Que puedan ellos, primero que nada, descubrir qué habilidades tienen, que a veces es lo más complicado, que sepan que son buenos para algo y que sobre eso puedan empezar a desarrollar un proyecto de vida a corto plazo. Que sepan que puedan terminar sus estudios, que puedan encontrar mejores oportunidades de empleo y que hay muchas opciones de acceder a eso, ¿no? Entonces, irlos acompañando para asesorarlos, para capacitarlos y que tengan más herramientas para esa búsqueda, tanto de empleo como de educación. ¿Cuándo comenzaron con el programa Orale? Empezamos en enero del año pasado, ya estamos cumpliendo nuestro primer año de trabajo, entonces estamos muy contentos. ¿Cuántos egresados? Regresamos 200 chicos en todo el 2016 y estamos muy contentos que alrededor del 70%, 140, 150 jóvenes ya regresaron a estudiar o a trabajar. ¿Qué pasa con el otro? Y quiero no quitar la vista de ahí, ¿qué pasa con el otro? Ese otro 30% ha sido de muchas luchas, ¿no? Son chicos que han tenido complicaciones familiares que de verdad no les ha permitido reintegrarse a estas dos opciones. Chicos con problemas de salud, tenemos algunos chicos que tienen problemas renales y que ahorita están en tratamiento, entonces tienen todas las ganas pero les falta ahora sí que el tiempo y la salud, ¿no? Entonces, tenemos otros chicos que están trabajando de manera informal, pero que nos falta por ahí fortalecer el que puedan situarse en un espacio de empleo formal, ¿no? Porque quizás están apoyando a la familia en negocios familiares o cuidando a algún familiar, también nos pasa mucho, ¿no? Sigue siendo mucho de su contexto. Me imagino el programa que te interrumpa, Paola, pero en esta parte de elegir mejor una opción informal, creo que tiene que ver no nada más con la capacidad que ellos tengan de decidir, sino que a veces en la situación económica en la que estamos es más fácil encontrar un aliado en la calle en el comercio informal y obtener económicamente lo que tú estás buscando porque lo necesitas. No, y hablamos mucho de que también es una negociación constante, ¿no? Entre el sector privado que está ofreciendo estos empleos y los jóvenes que necesitan pues algunas especificaciones de pronto de horario para poder estudiar. O sea, los vinculan. Exacto. Nosotros hacemos estas vinculaciones con algunas empresas y los jóvenes, pero sí pedimos, ¿no? Y sí hablamos mucho con el sector privado de esto, ¿no? De poder sensibilizarnos también a jóvenes que tienen necesidades particulares y jóvenes que quizá no se pueden sumar a las filas del empleo formal porque tienen algún requerimiento en su contexto familiar o en su contexto educativo que se los está impidiendo, ¿no? Pero cuando hablamos de un éxito del 70%, hay una historia, una historia que le mandamos un saludo a Judit, que es quien nos presentó este programa, Órale, aquí en Revista Jalisco. Ella no pudo estar con nosotros porque está precisamente apoyando, reconociendo el esfuerzo de una de sus alumnas, de Lupita. Así es. Estamos súper contentas porque, bueno, vamos a iniciar nuestra quinta generación y en la generación pasada tuvimos una chica que se llama Lupita. Ella, bueno, como parte de nuestra formación, les enseñamos a hacer su currículum, les enseñamos cómo hacer una entrevista de trabajo y les organizamos una feria de oportunidades, les llamamos nosotros, donde van escuelas, van empresas. Y en esa feria, justo el día que se termina su formación con nosotros, la contrataron. Ese día contactó con un restaurante, una cadena de restaurantes, y les gustó su perfil, se la llevaron ese mismo día, ese mismo día la contrataron. Y, claro, iba a estar en un tiempo de prueba, ¿no?, como en cualquier empresa. Entonces, el día de hoy recibe una certificación y recibe un ascenso en su trabajo, ya para estar de planta en la cadena de restaurantes. Ah, maravilloso. Se fue para allá acompañarla, la chica está muy contenta, y pues esperamos que ahí sea. Oye, ¿cuál es la situación de vida de Lupita? Híjole, Lupita sale de una colonia que se llama El Batán, ella ahí vive, y la conocimos por un grupo religioso, ¿no? Entonces, es una colonia con muchas necesidades, y ella nunca había trabajado. Entonces, no ha terminado su escuela, estaba en búsqueda de eso, pero decía, es que nunca he trabajado, nunca me ha acercado a una empresa real que se pueda fijar en mí, y entonces estaba emocionadísima de que pudieran darle esa oportunidad. Porque en alguno de los perfiles de las personas que estudian con ustedes, ¿habrá madres solteras? ¿Habrá un padre viudo, quizás, muy joven? ¿O a un padre que se hace cargo de la familia completa? Ahora sí que hay de todo. Tenemos madres solteras, recuerdo una chica que tenía tres hijos, tenemos, incluso para esta próxima generación entre nuestros chicos inscritos, tenemos gente con discapacidad motriz, gente con discapacidad visual, tenemos algunos chicos con Asperger, tenemos madres solteras, chavitos de 15 años que se van a unir, porque vamos a ser una excepción con algunos casos, en la edad que hacen. Porque ellos deberían de estar estudiando, ¿no? Deberían de estar estudiando. Y ellos van ahorita a buscar cómo conseguir trabajo. Exacto. Creo que eso es lo que más les mueve a la gente a la parte económica que a la parte académica. Yo creo que a los jóvenes les mueve mucho la parte académica, pero no tienen cómo costeársela. Entonces se vuelve un círculo vicioso, en donde si no trabajan, no pueden entrar a sus estudios. Pero a la vez si no estudian, es más difícil entrar a un empleo. Ellos saben y entienden hasta dónde termina su responsabilidad para no sentirse culpables y saber que es la autoridad quien les debe de proporcionar la oportunidad y que ellos tienen que hacérsela llegar. Ellos, porque puede decir, ante este problema que tengo para acercarme a los estudios al trabajo, es porque no puedo, porque no sé, porque no soy capaz. Y empieza a disminuir su capacidad de creer en ellos. Yo creo que como jóvenes sí pasa mucho eso. Porque en este tema de la universidad pública, en donde hay que cubrir cierto puntaje, pues todos estamos compitiendo, es una realidad. Entonces los chicos saben que tienen que esforzarse, obviamente, y saben que si no cubren de pronto ciertos requisitos que nos están pidiendo allá afuera, pues también puede ser culpa de ellos. Entonces sí empieza esta desmotivación, repensar su proyecto, repensar lo que quieren hacer y ver qué es lo que también en ellos está fallando. Y ustedes apoyan no solamente hacer un currículum o hacer una solicitud de empleo o una buena entrevista, sino psicológicamente trabajan con ellos. Sí, lo bonito del programa es que hay tres personas trabajando con ellos, que es una persona que les imparte todo esto como más teórico, de estar dándoles los talleres. Tienen un mentor, que es el que acompaña a la parte personal, de ver qué es lo que los está haciendo dudar de sí mismos, incluso. Y tienen un consejero, que es la persona que los vincula, habrá sido oportunidades, ¿no? Ya hiciste tu proyecto, ya sabes cuáles son tus habilidades, vamos ahora sí a buscar una opción educativa o de trabajo. Pues un año, un año donde ustedes tuvieron que bajar recursos de una plataforma internacional, ¿no? Así es. Y al momento de tener estos resultados, ¿siguen confiando en ustedes y les siguen proporcionando esos recursos? ¿O se han sumado algunas otras agrupaciones, asociaciones? Justo estamos en pláticas para que se sumen otras instituciones, pero parece que ya sabemos que el primer año siempre es difícil, pero ahora ya tenemos los resultados, ¿no? Ya podemos decir que fue un año de mucho trabajo y de muy buenos resultados. Entonces, ¿con quién trabajas? Digo, vamos, a lo mejor me tienes que dar el nombre de una universidad o... Y no importa si metemos goles aquí, pero esto nos ayuda a reconocer estas empresas o a lo mejor esas instituciones educativas o estas hace que en verdad están haciendo su trabajo. Hemos tenido apoyo de diferentes tipos de instituciones, ¿no? Desde el Instituto de la Juventud aquí en Guadalajara, el estatal, que hemos tenido la confianza de poder acercarnos a ellos. También universidades privadas se han sumado un poco a los esfuerzos, sobre todo una que está por el sur de la ciudad, que nos está ayudando mucho, ¿no? El ITESO, el ITESO nos está ayudando mucho. Y qué bueno, y lo reconocemos. Por aquello de los goles. No, no importa y lo reconocemos. Nosotros estamos súper contentos porque estamos trabajando mucho de la mano con ellos, ellos están valorando el esfuerzo del programa y certificando un poco, ¿no? Lo que hacemos, metiendo ahora sí que las manos al fuego por esto y vamos a empezar a trabajar en un grupo con ellos en esta próxima generación. Muy bien. Estamos pensando que si tienen cuatro o cinco generaciones, ¿cuántas me dijiste? Esta va a ser la quinta. Esta va a ser la quinta. ¿Estamos hablando de grupos de entre 40 personas? Han sido muy variados. Tenemos grupos de 70, 80 personas en diferentes sedes. Estamos trabajando en tres sedes. Tenemos una en Guadalajara, una en Tlaquepaque, centro, y otra en Tlaquepaque, hacia el sur también, por la zona de Polanco. Ok. ¿Cómo hace la gente para acercarse con ustedes? Ahora que nos ven y nos escuchan, padres, madres que nos están también escuchando y viendo, ¿cómo podemos acercarnos con ustedes? Tenemos dos opciones. Una es el teléfono, que es el teléfono. Todos los días pueden incorporarse, pero sí que no lo dejen pasar, que ya se inscriban estos días para que empiecen desde el lunes, ¿no? ¿Cuota de recuperación, algún gasto que ellos tengan que hacer, a lo mejor pluma, cuaderno? Nada, todo es gratuito y todos los materiales se les dan en la sede. Excelente, y terminan al final con una carpeta de este soy yo para mi futuro ámbito laboral o mi futuro ámbito académico. No, y con la certeza de que también el programa hace todo lo posible por vincularlos a alguna opción educativa, ya sea por medio de convenios, becas, o alguna opción laboral de empresas que ya conocen también el programa. Está padrísimo, y vamos a seguir aquí en Revista Jalisco, por supuesto la oportunidad que ustedes nos den de darle seguimiento, y están abiertas las puertas para conocer de propia voz la historia de alguna de estas personas. Y Lupita quisiera en algún momento venir a contarnos su historia, bienvenida también. Le haremos la invitación. Y hablo de Lupita, pero habrá algunos lupes con la misma situación, que también quieran venir a sentarse con nosotros a dialogar. Paola, muchísimas gracias. Gracias, Paola García Orozco, por estar con nosotros. Gracias. Saludos a todo tu equipo de Orale. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Hay más, por supuesto, y le recordamos el teléfono 3030-5307 para entablar diálogo aquí en Revista Jalisco. La pausa, volvemos. Le tenemos una invitación para que disfrute de un festival cultural en Huachinango, Jalisco. Se va a realizar el próximo 3 y 4 de febrero. Para platicarnos de este tema, está con nosotros el maestro Felipe de Jesús Arreola Sedano, director de la Casa de la Cultura de Huachinango y cronista municipal. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, primeramente, a Revista Jalisco. Es primera vez que el municipio de Huachinango tiene la voz en este programa y me da gusto venir el día de hoy a promover el 13º Festival Cultural que los huachinanguenses realizamos desde hace 13 años. ¿Es la principal festividad que tiene? Actualmente, en estos días, están las fiestas patronales de Huachinango que celebramos a Nuestra Señora de la Purificación. Empezaron el 24 de enero y terminan el 2 de febrero. Pero en estos nueve días, la fiesta que es religiosa, es mucha banda, mucho mariachi, como que lo cultural no tenía espacio en esos nueve días. Entonces, desde hace 13 años, nos dio la idea de aprovechando que teníamos nuestros paisanos que radican en Estados Unidos, en el interior del país, y que visitaban Huachinango, se nos ocurrió esa feliz idea de aprovechar dos días después, o un día después, en ocasiones el festival dura un día. Ahora ya va a durar dos días. Esta idea de que el festival dure más días, nos la dio el licenciado Cristófer de Albanguiano, que es el de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura. Me dijo, maestro, ¿por qué lo hacen todo en un día? Pueden hacer dos o tres días. Entonces, la idea brotó de ahí. Entonces, aprovechando la presencia de nuestros paisanos, es que hacemos este festival, y el objetivo del festival es decirle al mundo lo que produce Huachinango culturalmente, y tener invitados de honor, especiales, que aumenten este festival cultural. A ver, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos ofrece? Mire, el día 3 de febrero, que es viernes, vamos a tener la presentación del coro José Natividad de Santiago, y la orquesta típica de Guadalajara. El coro lo dirige magistralmente el maestro Alejandro Lazzarini. La orquesta típica de Guadalajara la dirige el maestro Ramón Becerra Caro. Y primero va a ser el coro, después la orquesta típica, y al final, ambos, el coro y la orquesta, van a estrenar mundialmente un tema inédito, novedoso, dedicado a Huachinango. Se llama Huachinango de mi corazón, y lo compuso el maestro Ricardo Signoret. Porque siempre tiene cada comunidad, cada municipio, su canción. Claro que sí. ¿Ya la tenía antes? Sí, sí, tenemos hasta un disco compacto con 10 canciones hermosísimas dedicadas a Huachinango. Dos de ellas grabadas con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Es un disco de música ranchera, en este caso, porque todas son acompañadas con Mariachi, y son los temas más representativos, lo que más nos identifica a Huachinango. Pero ahora es un tema inédito, compuesto especialmente para Huachinango, por el maestro Ricardo Signoret. Esto en lo musical, ¿qué más vamos a encontrar? Eso el día 3. Otro día, el 4 de febrero, que es sábado, vamos a tener al Grupo Folclórico Huachinango, un grupo que está por cumplir 15 años, y que lo dirige el maestro José Trinidad Vargas Tejeda, que es originario de Ameca. Entonces, ese día, el Grupo Folclórico, con la trayectoria que tiene, por ejemplo, ahora en agosto pasado, se presentó en el Teatro de Goyado, en el FESTA, en el Festival de las Artes de Jalisco, y ahora el grupo estrena dos estampas, una muy bonita, la danza de los quetzales, y otra de Chihuahua. Y al terminar el Grupo Folclórico, vamos a presentar la marca turística de Huachinango. Aquí es la regidora de turismo, la licenciada Cintia Ibarra Velázquez, va a presentar un logotipo, es un logo que va a identificar al turismo en Huachinango. Después vendrá un mensaje del presidente municipal de Huachinango, el señor Albino López Paíno. Y vamos a cerrar con broche de oro, con la presentación de un artista de los años 70, 80, que se llama Lorenzo de Monteclaro. ¿Actividades para todas las edades? Sí, el evento del Festival Cultural es público, se instala el escenario en el exterior del Templo Parroquial, que es hermosísimo el Templo de Huachinango, forrado, recubierto de pedacería de porcelana, y ahí aprovechando ese espacio tan bonito del templo, ahí es donde se presenta todos los años el Festival Cultural. ¿Qué más debemos de conocer del municipio, para enamorarnos y tomar la decisión? Ingresar al pueblo de Huachinango es transportarse a otras épocas, aunque nosotros no tenemos la denominación de Pueblo Mágico, para nosotros los quienes vivimos ahí es un pueblo mágico, porque está lleno de leyendas, de tradiciones, somos un pueblo muy antiguo de origen minero, porque Huachinango su origen es la minería, actualmente hay empresas trabajando, canadienses, y se espera un futuro promisorio para Huachinango en la minería. Desde la época colonial, Huachinango ha sido un importante centro minero. Siempre se habla de lo que ofrece en la arquitectura, pero también en la calidad de los habitantes. ¿Cómo se definen los habitantes del municipio? Los habitantes de Huachinango viven su cotidianeidad, son generosos, hospitalarios, no hay riesgo de nada, es un pueblo muy tranquilo, y por esa razón invitamos a que conozcan, visiten Huachinango. ¿Cuánto hacemos de aquí, de la zona metropolitana? Es cerca, relativamente, son escasos 130 kilómetros, hacemos una hora y media, cuando mucho dos horas, según la velocidad que va yo. ¿Cuál es la salida? ¿Qué carretera se toma? Hay que pasar por Tala, y luego a Meca, y luego sigue Huachinango. ¿La comida qué tal? ¿Nos vamos a deleitar con platillos? Sí, en los nueve días de la fiesta, donde quiera hay puestos de birria, sobre todo deben de deleitarse del dulce típico de Huachinango, es un caramelo que realizan en los hogares, que se llama bolitas de guayaba, y que lo hacen las señoras con la esencia, nada más con el ácido de la guayaba, lo agrio. Es un fin de semana este festival cultural, ¿hay lugares donde quedarse? Claro que sí, contamos con la infraestructura hotelera suficiente. ¿Cuántos hoteles tienen? Hay tres hoteles, y si no hay espacio en esos días, seamos muy cerca de la ciudad de Meca, que también tiene suficientes hoteles. Ya son 13 años de este festival. 13 años. ¿Cómo se ha posicionado? ¿A cuántas personas esperan este año? Mire, como es público el festival, y se hace ahí en el exterior del templo, cada año instalamos alrededor de 2.000, 3.000 sillas, y son insuficientes. Todo lo que es la calle Hidalgo, la calle principal, ahí es el público, ahí se instalan las sillas, y pues nunca hemos contabilizado la cantidad de personas, pero es una multitud que se presenta y disfruta del festival cultural. Es un regalo para los visitantes, pero también para los pobladores. Claro que sí, es un regalo. Que se emocionan, me imagino. Que ofrece el ayuntamiento de Huachinango. A ver, pues la invitación nuevamente, 2 y 3 de febrero. El 2 de la fiesta patronal, por excelencia, los religiosos. Claro que sí. Ajá, y luego ya... 3 y 4, el festival cultural. Pues la invitación para que vaya, disfrute de este municipio, y hay que ir conociendo todos los municipios de Jalisco. Claro que sí. Quien no conoce Huachinango no conoce el mundo. Vamos a darnos una vuelta. Gracias por acompañarnos. Invitado cordialmente. Gracias. Aquí nos vamos a poner de acuerdo con los muchachos del staff. Vamos a la pausa. Comuníquese 3030-5307. Platicando ya con el ingeniero Héctor Cepeda, el expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Bienvenido. Gracias. Y bienvenido con toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos llegando de una gira de trabajo del colegio. Anduvimos allá en Europa. ¿Y cómo están los ingenieros civiles? Bien. Fuimos a invitar al Colegio de Ingenieros Civiles de Lisboa y al Colegio de Ingenieros de Madrid para el evento del Congreso Iberoamericano que tenemos el próximo mes de mayo en la ciudad de Puerto Vallarta. Los días 4, 5, 6 y 7, un evento realmente muy importante para la ingeniería civil aquí en Jalisco porque vienen especialistas de Chile, Argentina, Brasil, viene Costa Rica, Panamá, Colombia, Portugal y España. Vienen a tocarse temas tan importantes y necesarios que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara como es en el tema hidráulico, el suministro, el tratamiento y manejo de aguas que son las inundaciones. En el tema de crecimiento vertical que últimamente ya estamos en un auge se va a platicar temas de vivienda y de redensificación y en temas de movilidad ahorita con nuestra línea 3 vienen especialistas a platicarnos de trenes, cómo planifican ellos, cómo van año tras año aterrizando esos proyectos y también platicar de la movilidad no motorizada o ecológica. Vienen todos especialistas de los 8 países que nos visitan y también estarán invitados todos los colegios de ingenieros de la federación y las autoridades que tienen que ver con las decisiones de esos grandes proyectos en cuestión de desarrollo urbano aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Por supuesto que estará el secretario de Infraestructura. Estarán invitados, el gobernador, estamos haciendo unas invitaciones también a los secretarios de lo que es Sedatu, lo que es Conagua y lo que es Secretaría de Comunicaciones y Transporte que son los tres temas que vienen inmiscuidos en los temas importantes de ese Congreso Iberoamericano. ¿Soy yo o es realidad que por ejemplo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja como muy independiente sin tomar en cuenta las necesidades de una ciudad metropolitana como es Guadalajara? Si la Secretaría llega y define que necesita una obra cerca de la venta del astillero, por ejemplo, que está ahí parada o que trabaja muy lento, simplemente actúa de forma independiente, arbitraria, sin tomar en cuenta las necesidades de la población. Sí, como son entes federales, realmente si hay algo de diferencia en la cuestión de administración estatal, no debería de pasar, debería haber esa planificación realmente con las autoridades estatales y también las municipales. Es un ente federal, ellos toman sus decisiones allá, hacen solicitaciones, sus contrataciones y desafortunadamente muchas veces nos toca tener esos problemas. Se han dado casos que hasta el gobierno del Estado licita una obra cuando también la licita al mismo tiempo las identidades federales. Entonces no debería de pasar si tendríamos que tener esa planeación y yo creo que es cosa nada más de buscarle cómo le vamos haciendo para que no pasen. Pero sí hay mucha diferencia de la administración federal con la estatal. Y le pregunto porque ahorita en cortito estamos platicando que, por ejemplo, España tiene una coordinación nacional entre todos los colegios de ingenieros civiles. Sí, te comento ya el colegio de ingenieros en España es nacional y tiene sus secciones. Entonces realmente todas las dependencias nacionales, la de los estados, la de las ciudades, realmente tienen una relación muy estrecha con el colegio de ingenieros, todo tipo de trámites de proyectos y esos tienen que pasar por el colegio. De ingenieros ahí en España. Entonces realmente tiene una organización a nivel nacional. Nosotros hemos estado insistiendo con las autoridades que debemos de tener esa vinculación, ese trabajo en equipo, que los proyectos se consensen con los que tienen que estar en la mesa, llámense organismos intermedios como los colegios, sociedad, medios de comunicación, las autoridades, para que estos proyectos a la hora de empezarlos a construir estén socializados si no tengamos problemas. Entonces en ese tipo la relación colegio-autoridades en aquellos países que visitamos, sí van un paso adelante en ese tipo de organización y de vinculación. Cuando van con ese paso adelante la organización, obviamente se tiene que reflejar en el buen desarrollo o un desarrollo de la ciudad mucho más planeado, mucho más efectivo al momento de empezarnos a mover y hacer uso de esa infraestructura. Sí, más planeado, más ordenado, con tiempos de ejecución, los justos, techos financieros también muy justos y muy acertados. Entonces realmente cuando trabajas de la mano, toda la sociedad de organismos, colegios, gobierno, por supuesto que debe dar un producto final mucho más, mucho más de calidad. Aquí todavía estamos batallando muchísimo con eso, seguiremos intentando aquí en el colegio invitando a que nos sentemos a la mesa a tratar de hacer esa organización, los técnicos con las autoridades, con los políticos y que los políticos hagan su chamba y los técnicos la de ellos. Sí, porque cuando se mezcla eso realmente hemos vivido muchos proyectos aquí en la área metropolitana muy, muy difíciles y eso ha provocado que la sociedad pues ya tenga una total desconfianza hacia las autoridades en cuestión de proyectos en desarrollo urbano. Sí, es que cuando nos ponen una obra luego lo brincamos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Falta socializar, falta que en la mesa participen todos los que tienen que estar para que esos proyectos realmente salgan socializados y que a fin de cuentas sean las propuestas más viables, las que necesita la sociedad y no de repente, todavía vivimos muchas dependencias y llegan, vamos a hacer esto, te dicen ese día que van a arrancar y no sabemos siquiera sea lo más viable y qué va a pasar. Hemos sufrido mucho en tiempos de construcción, que estos se extienden en techos financieros, que muchos proyectos pasan del techo financiero y se van al doble, entonces ese tipo de cosas pues ya no debe de estar pasando aquí en el Estado de Jalisco. Pues como va a haber una nueva ley de obra pública, con esta ley se va a poner todo sobre la mesa y se van a desaparecer los problemas, ¿no? Se están promoviendo por ahí iniciativas de la nueva ley de obra pública, realmente pues con esos conceptos nuevos, esa propuesta pues no de la noche a la mañana va a cambiar, realmente nuestras leyes son buenas, están bien estructuradas, son aplicables. Sí, lo que pasa es que no se respetan, realmente si cada quien hiciera su chamba, nosotros como técnicos que también tenemos una fuerte responsabilidad, no le evadimos las autoridades y todo mundo, pudiéramos caminar, pero desgraciadamente te digo, se ha perdido esa confianza de las sociedades y las autoridades y estamos haciendo leyes y estamos haciendo reglamentos día a día para estarnos cuidando a ver cómo nos llevamos de la mano, cuando debe ser a la inversa, así es el punto de vista del colegio, tenemos que volver a esa confianza de autoridades con los técnicos y con la sociedad, mejor irnos en el mismo sentido, tener la confianza, caminarle y no estar haciendo leyes muy seguido para estarnos cuidando unos de otros. ¿Cómo hace un colegio local, como es el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, para organizar la organización del próximo Congreso Iberoamericano, que será el próximo mes de mayo? Mes de mayo, los días 4, 5, 6 y 7, en la ciudad de Puerto Vallarta, ¿Quién es responsable de la organización? Están ahí en el colegio, tenemos el director que es también uno de los jóvenes ahí, tenemos en el colegio, el ingeniero Oscar Melecio, él es el coordinador, es el que está en contacto con todos los colegios, con los presidentes, los que están haciendo la logística para ese día y sobre todo llevar de la mano los temas con los diferentes colegios a nivel mundial. Es que para hacer un colegio local y traer a los expertos mundiales tiene que tener un peso importante. A nivel nacional, ¿cómo están ustedes organizados? ¿Cómo va la investigación? ¿Cómo va el estudio, el análisis? Realmente el Colegio de Ingenieros Civiles tiene una representatividad muy fuerte aquí en Jalisco, en el occidente, pero también tiene ya un camino ganado a nivel república, a nivel nación. Pertenecemos también a la FENCIC. Realmente el talento de los caliciencias es muy alto. Realmente tenemos grandes ingenieros. Ahora que recorrimos esos ocho países, que te digo a los ingenieros, aparte del tema del Congreso, platicamos cómo están organizados los temas de financiamiento y sobre todo cómo manejan ellos su capacitación. Nos estamos dando cuenta que sí nos hace falta organizarnos más, por eso estamos haciendo un trabajo muy arduo para que el gremio de Atrabaje Unido trabaje en un solo sentido, pero en cuestión de capacitación, de talento, aquí los caliciencias realmente tenemos un nivel muy, muy, muy importante y ahora lo hemos descubierto en estos ocho países que hemos visitado. ¿Las universidades están apoyando este desarrollo? Con una vinculación que tenemos también con las universidades, caminamos de la mano con las nueve universidades que tienen o imparten la licenciatura de Ingeniería Civil. Comento, el año pasado hubo dos eventos donde también reconocimos a los mejores promedios de los estudiantes egresados, el premio importante que es el premio Ingeniero Jorge Matuta Remus. Entonces sí tenemos esa vinculación. Con la Autónoma de Guadalajara hemos armado diplomados, tenemos una estructura ahorita de capacitación en el colegio armado a base de siete diplomados que es con apoyo de las universidades y también buscando en el padrón de ingenieros que tenemos muchísimos, ingenieros talentosos que con mucha disposición nos han ayudado y han estado convencidos de pertenecer a ese staff. Ahora con la nueva ley de actividades profesionales que ya empieza a exigir la certificación profesional que bueno, que sea para bien en enero del próximo año. Entonces la estructuración de esa capacitación en el colegio pues ya es a base de diplomados y para que todos puedan ejercer de una manera más explícita, de una manera más amplia el ejercicio de la profesión de la ingeniería sobre todo en beneficio de la sociedad. Para el próximo mes de febrero la Cámara de la Industria de la Construcción tendrá una nueva dirigencia. ¿Qué esperan de este nuevo mes a directiva y hasta dónde tienen que voltear a ver los constructores? Pues esperemos que de esta contienda salga los mejores resultados para el gremio, gran parte también de los ingenieros que pertenecemos al colegio tenemos que vivir de alguna manera, tenemos empresa y estamos registrados en la Cámara. Lo que esperemos es que el sector se vea beneficiado, realmente que llegue el mejor, que llegue el que más votos obtenga, que tenga las mejores propuestas. Yo te comento, hay una amistad muy grande con los dos candidatos que están contendiendo ahorita. Nosotros como institución, Colegio de Ingenieros Civiles, somos neutrales, nos seguimos caminando y esperemos que el sector decida por la mejor opción benéfica, sobre todo, para la construcción aquí en nuestro Estado de Jalisco. Porque 2017, al menos platicando con el secretario Néstor Hualcoyot Ornelas, hablaba de una disminución aproximadamente del 7% en la inversión de obra pública en todo el Estado de Jalisco. La obra sigue igual, o sea, se sigue dando empleo, se sigue fortaleciendo la obra, no solamente en zona metropolitana. ¿Están ustedes de acuerdo con todos los proyectos? ¿Por qué es muy importante no solamente en el sector privado, sino en el sector público donde se generan estas fuentes de empleo? Sí, es una base muy importante lo que es obra pública. Se ha venido en disminución la obra pública, esa noticia pues que nos hicieron también que se hacía el recorte del 70% en el fondo metropolitano. Realmente afectó algunos proyectos que ya estaban considerados aquí en la área metropolitana y eso nos afecta a los ingenieros, nos afecta al sector de la construcción. Realmente, pues invitar a los actores principales, a las autoridades, a los representantes legislativos que están ahí en la Ciudad de México y también nosotros, los organismos intermedios en qué podemos hacer, qué otro tipo de recursos podemos exigir o solicitar para que eso no nos vaya a pegar aquí en en detrimento del desarrollo de la área metropolitana y también del trabajo para todos los ingenieros y el sector de la construcción. Se han puesto más ante el cambio dentro de la Secretaría mucho más vigilantes con ustedes en que entreguen las obras a tiempo en que si no lo hacen con la calidad y el tiempo suficiente han sido sancionados. ¿Sí está más rígido el contacto entre la dependencia y el sector privado? La dependencia te refieres a la Secretaría. Sí hemos tenido pláticas ya con los nuevos dirigentes ahorita que están por ahí y como colegio sí estamos trabajando en una propuesta. Primeramente, que la Secretaría contrate obras que tengan proyectos ejecutivos al 100, que no sean medios proyectos o empiézales sin tenerlos. Que tengan un presupuesto real, un techo financiero y que tengan planificado los periodos de ejecución. Es lo que estamos exigiendo y acá tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Terminar en tiempo, terminar con calidad, pero también exigir que los pagos también sean conforme lo marca la Ley de Obra Pública. ¿Cómo están los pagos? Estamos en esas mesas. Los pagos hemos realmente batallado muchísimo ahí en el gremio de los ingenieros. Los pagos no se hacen conforme marca la ley. Muchísimas ingenieros me han ido a comentar, los que tienen sus empresas están batallando mucho. Yo creo que entre un 5 y 10% de los ingenieros de colegio que tienen empresas tuvieron que cerrar. Realmente, son empresas muy pequeñas, mi pymes, y sobre todo duras uno o dos años sin hacerles sus pagos. Entonces, pues los llevas realmente a cerrar las oficinas, les truncas esa forma de ir evolucionando. Por ahí también algunas dependencias del gobierno del Estado también he tenido información, están batallando muchísimo en los pagos. Entonces, pues si llamamos a la atención, no sé qué pasa, si las obras se licitan y se contratan, supone que el recurso debe de estar asegurado. Si es tramitología, pues todavía es más alarmante, que los procesos realmente se simplifiquen, pero sí seguimos batallando los ingenieros civiles en la cuestión de pagos en la obra pública. Pues si le sumamos, vienen cosas muy importantes. Una nueva ley, una reforma a la ley de obra pública, viene un cambio de mesa directiva en la Cámara de la Industria de la Construcción, tienen un Congreso Iberoamericano muy importante, así que, pues a andar, ¿no? Pues yo creo que sí, son los tiempos, son los tiempos ahorita para que el sector vaya caminando, que también lo que es el gremio de los ingenieros civiles, caminemos de la mano, caminemos con esa nueva propuesta de ley de obra pública, sobre todo que sume y que haga las cosas más fácil, ¿no? Esperemos que también las autoridades caminen de la mano y sumar aquí en Jalisco para bien de la sociedad. Héctor Cepeda, muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Mucho gusto y muy amable por la invitación. Gracias, y estaremos pendientes de cómo avanza todo este congreso. Gracias. Gracias, gracias a usted. Tiempo de la pausa, hay más en Revista Jalisco, termine precisamente con nosotros en el siguiente bloque y le recordamos el teléfono 30 30 50 y 307. City of stars, ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Yes, all we're looking for is love from someone else A rush A glance A touch A dance A look in somebody's eyes To light up the skies To open the world and send it real A voice that says I'll be here And you'll be all right I don't care if I know Just where I will go Cause all that I need Is that crazy feeling I don't care if I know I think I want it to stay Ah, qué románticos Iniciamos con la sección de cine Con Juan Pablo Valdez Música, por favor Música, por favor No se puede poner música Ah, qué romántico Ay, Dios mío No, yo todavía me voy así como Eh, ¿han ido a Los Ángeles, California, muchachas? ¿O ahí con los paisanos? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo estuve erradicando por ahí Unos meses ¿No fuiste casualidad ahí al...? Perdón, señor Trump Sí estuve por ahí Con vista de turista Más del tiempo permitido Qué cosa, ¿verdad? Bueno, antes de hablar de... Es una película polémica Ya el cual la dijo No, a mí los musicales ya... Yo te pregunté Voy a ir a este fin de semana Me voy a ir Súper plan Ve con tu marido Pásensela bien Este... Y bueno, este, Marina Que coge con sus juguetitos En otro lado No, se la van a pasar muy bien Se la van a pasar muy bien Pero antes de esto Pero antes de esto Les tengo un pequeño obsequio Este, nada, para la gargantita Es una cosa Ah, sí, sí De la tía Trini Por supuesto Ah, para tu tocaya La cosa, muy bien Sí, que ya estuvo con nosotros Ahí donde tú estás Exactamente Y saludos a toda la gente Emprendedora Que ahora más Que nunca la necesitamos Pero bueno Oigan La, 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 la Vamos a hablar el día de hoy De la entrega de los Oscars La entrega número 89 Que se va a llevar a cabo El próximo 24 de febrero Ah, no, perdón Ya estoy precisando 27 26, 26, perdón Corrido 26 de febrero ¿Qué es el domingo? Qué bonita fecha Ah, esto fue plan Qué bonito Ah, mira, muy bien Entonces, esperemos ¿No? Y el 23 es el mío Ah, pues mira Vamos a agarrar para changón Tres cumpleaños Y el 2 de los tamales Y además si a Rodrigo Prieto Le dan el Oscar A Mejor Fotografía Está canijo Está canijo Porque está muy buena La competencia Pero entonces El día de hoy Vamos a hablar principalmente De las nominaciones al Oscar Lo que acabamos de escuchar Yo creo que eso Para mí es la pieza Que más me gustó De toda la película La película La película también tiene su vértigo Tiene mucho swing Es un gran homenaje al jazz Estamos hablando de la película La La Land 14 nominaciones al Oscar Igual que Titanic Igual que Titanic Y la estamos platicando Fuera del aire Y ayer nos vamos a penales Para mí Titanic Es una obra maestra Es una obra maestra Si yo sé Ya son ahí los tomatazos No me voy a hablar de internet Porque no tenemos media hora Pero soy fan del maestro James Cameron El punto es ¿Por qué te imaginas Trini Mayra Que gusta tanto esta película Si a la mayoría de la gente Los musicales le dan Una infinita flojera ¿Por qué creen? Ay, el actor número uno A mí me encanta ¿Te gusta el muchacho? Me fascina Diario de una pasión Fue lo mejor A mí le sale La melcocha y el romanticismo Miren, está bien El maestro Gabriel Cabrera Infante Paz Descanse Gran escritor cubano Lúcido, inteligente Contestatario Y anticastrista también En algún sentido Él tiene un libro muy bonito Que se lo recomiendo Apúntenlo Que se llama Cine o Sardina Cine o Sardina Imagínense el grado Que no tenía abastecimiento De alimentos Que llegaba el fin de semana Y había venido ¿Tú qué quieres? Cine o Sardina ¿Qué creen que prefería? El cine Entonces Ahí vio él Muchísimas películas Es cuando el cine Como yo comprendería Nos lleva a otros estados mentales Y también a otros estados psíquicos Pero en este caso decía El musical cumple una función Ser cursis Permitirnos ser cursis Entonces Es el Curiosamente cuando Hollywood entra en una crisis Estamos hablando que entra Todo Estados Unidos A la segunda guerra mundial Hay dos grandes Dos bandos Que salen ganones Uno es México ¿No? Que de repente Empieza a despuntar Porque Hay prioridades en aquel momento Estamos hablando 1937 1938 Hasta el 45 Cuando termina la segunda guerra mundial Entonces México surge Como una economía emergente A nivel cinematográfico Y la otra es No nos vamos a complicar Vamos a hacer obras de Broadway En cine Porque no hay presupuesto ¿No? Todas las mismas escenografías Se las llevaban O replicaban Y en el momento Que hay en guerra ¿Qué hay? Una especie de decir Mañana no hay Y quiero Quiero vivir intensamente Y quiero soñar Que el mundo está mejor Entonces yo creo que También es un reflejo De esta película Lógico ¿No? Se hizo en ese sentido Con esa intención De decir Estamos en una crisis Sino que Damien Chazelle El director Chavito ¿Sabes cuántos años tiene mi Lalo? 26 años E hizo una película anterior Que se llama We Plash La del baterista este Que el maestro Pelón Bien mala onda Lo trata bien gacho Pero Aquí ya vemos Dos obsesiones del director Una ¿Qué significa tener talento? ¿Y qué significa tener éxito En un sistema de competencias Norteamericano? Me explico Por ejemplo No, es que yo soy Gran futbolista Y se hace errores Dominadas Y empiezas a jugar Con los de la cuadra Y luego con los de otra ciudad Y no eres muy bueno En el futbol De repente dices No, yo soy muy bueno Tocando la batería Porque mi familia Me dice que soy muy bueno O los maestros Pero de repente Empiezas a ver Otros músicos en vivo Y dices Hijos, mano Creo que estoy muy lejos Entonces Hay obsesiones Por parte del director De decir ¿Qué es lo que hace A la gente feliz? Y una de las decisiones Más importantes ¿A qué se va a dedicar uno? ¿Para qué es bueno uno? Ahora Si a esto le agregamos A la receta Un poquito de sal y pimienta En este caso Emma Stone De Balcelles ¡Ay! ¡Qué ojote Tiene esa muchacha! Y por otro lado El señor Ryan Gosling Que pues aquí ya ven Es un canadiense Que a todas las chicas gusta Y que está casada Con una morenaza de fuego Como Esteba Méndez Y ya tiene una niña Bueno Es la cuarta película Que trabajan juntos Y realmente hacen Una mancuerna Se conocen muy bien Les crees que cohabitan Les crees que están enamorados Y van a decir Juan Pablo Te repito A mí los musicales Me dan infinita flojera Sí Es un musical Es un gran homenaje A los musicales A Cantando bajo la lluvia A curiosamente Hay una película Que vieron durante ellos Durante el rodaje Bueno desde antes Pero durante el rodaje Que es Los paraguas De Cherbourg Esta película Es de Jacques Demy Él digamos Si fuera la No la contraparte Realmente El musical En todo lo que dan Lo empieza a hacer Europa Y Estados Unidos Vuelve a retomar eso Fuera de Broadway Entonces vean Esas películas Tal vez Si quieren estar Al mismo tono Si no No importa Pero repito Si vieron La de Whiplash Es una película agridulce Esta película Con sus fotogramas Con sus 14 nominaciones Con estos guapos La vida es agridulce Ni tampoco podemos estar Todavía en el cascabelito De Ah que bonita es la vida Pero tampoco la vida Es una porquería Hay Hay muchas razones Por qué vivir Y uno de esos Ingredientes Es el amor Entonces vamos a ver Ella es actriz Él es músico Van en ciernes Van a ver Si son buenos para eso ¿Y qué crees Que va a pasar Trini y Mayra? Tienen que ir a ver Esta película Para ver si estamos de acuerdo O realmente Pues salen De la sala Diciendo Ah para qué Vine a ver esta película Pero es que 14 nominaciones Este Híjole Te habla también De la carencia De producciones Que hubo Es lo que estamos diciendo Hoy entra a cartelera Moonlight Una película que se llama Luz de la Luna Y esta película Curiosamente habla de Pues de un sector ¿No? Si recuerdan el año pasado Todo el escándalo Con la academia De Oscar So White Que el Oscar era muy blanco Porque ve a puro güero Ahí Y acá como mexicanos No es cierto Pues ahí está el negro Yñarri No pero Y fue una campaña Que curiosamente inició La esposa de Will Smith ¿No? Y que fue cobrando Fue viral Y fue toda una declaración Y ahora curiosamente Tanto los temas En este caso Llega temprano Con tu esposa Mayra Por favor a verla No está así Porque no va No va a Marí Lleguen temprano Porque es un gran homenaje A la ciudad de Los Ángeles Y ahí se ve la multiculturalidad Y para los que Amamos el radio Por ejemplo El día de hoy Pueden escuchar Proyector De 4 a 5 de la tarde Por el 6.30 De amplitud modulada Esa primera secuencia Para los que gustan De lenguaje cinematográfico Es un plano secuencia Falso Pero es un plano secuencia ¿Qué es un plano secuencia? Mi estimado Lalo A ver Ah muy bien Examen Cuando la cámara Imagínense que Trini Desde que se levanta No hay corte Se ve como se levanta Hace por ahí el desayuno Le da un beso a su esposo Manda a los chiquillos A la escuela Y llega hasta aquí Y no hay corte Eso es un plano secuencia Entonces Lleguen desde temprano Y van a ver Automóviles Cómo están escuchando Cada uno de ellos Su estación favorita Con diferente música Lo negro Lo latino Lo mexicano Los escatos Los güeritos La multiculturalidad Que también ya dijo El gobierno de California No hay ningún problema Nos ponemos here De aquí Y oigan ¿Y dónde están los mexicanos En los Oscars? Uno nada más ¿Tiene posibilidades? Miren Rodrigo Prieto Rodrigo Prieto Es más Vamos a ver unos fotogramas Mientras platicamos Al respecto Cuando uno dice Martín Scorsese Es más Uno ya como O dos O se para O se inca Porque Martín Scorsese Es un grande Es un grande del cine Porque mide unos 50 Es pequeñito En su estatura Pero es un enorme cineasta Main Street Taxi Driver Casino Goodfellas La que quieran Entonces En esta ocasión Rodrigo Prieto Mucha gente ¿Cree que empieza con Alejandro González Siñarrito Fotografiando Amores Perros? Es correcto Pero ya tenía dos películas Antes Una que se llama Un Embrujo Muy buena Entonces Yo creo que México Ha dado Al mundo No solamente por Gabriel Figueroa O por el Maestro Mandoki Ha tenido una constante En su fotografía Y ahora Rodrigo Prieto No es la primera vez Que está nominado Lo hizo con La película aquella De los vaqueros Los que les gustan Los bigotes ¿Se acuerdan? Bro Back Mountain ¿No? De estos dos Vaqueros Enamorados Enamorados No lo pueden ya detener Es una fuerza de la naturaleza Gran película De un oriental Llamado Angle Pero en esta ocasión ¿De qué trata esta película? Que el mexicano está nominado Está basado En una novela japonesa Retrata el siglo XVIII Y pues los jesuitas Andan, ya lo saben Pues predicando la palabra Del Señor Jesús En sus creencias Y de repente Pues hay un padre Que es Liam Neeson Que se nos queda por allá Entonces Pues qué onda ¿Por qué no regresa? Y unos dicen ¿Sabes qué? Renunció a su fe Y estos dos chamacos Pues van a tratar De rescatarlo Ah, pero los japoneses Son buenos para la tortura Entonces A grandes rasgos ¿De qué puede tratar la película? Bueno, no la hemos visto Es ¿De qué está hecha la fe? ¿De qué está hecho el sacrificio? ¿De qué está hecho También el alma humana? Y también el gran misterio ¿En qué creemos Cada uno de nosotros? Entonces Esta película Le está yendo horrible En taquilla Pero en crítica Dicen que es un gran acierto Del maestro Martín Scorsese Las películas Que acabé de nombrar Hace un momento Principalmente Hablan sobre Estabilidad de los hombres En el mundo de la mafia Pero él también tiene Sus motivaciones espirituales Recuerden que él hizo Kundum Un gran, gran documental Sobre el Dalai Lama Y todo el mundo budista Y las reencarnaciones Y también hizo La polémica La última tentación de Cristo Protagonizada por William Dafoe Con la música Con la música de Peter Gabriel Y que en aquel momento Pues era una novela basada Perdón, una adaptación Basada en la novela De Nikos Kazantzakis Entonces vuelve A sus preocupaciones religiosas Como buen ítalo-americano Ahí nos podemos reconocer Entonces Ahí está el mexicano Esperemos que le vaya Bastante bien La tiene difícil Y repito Como estamos en el momento De crisis Yo creo que sí La La Land va a arrasar Con todo Así es que váyanla a ver Y la próxima semana Chicas, platicamos Porque repito Hay jiribilla en la película La La Land No todo es rosa Pero tampoco todo está perdido Muchas gracias Antes de despedirnos llamadas María del Carmen Muñoz En donde puedo conseguir La credencial de descuento Para el adulto mayor Le doy un teléfono 3030 300 Federico Velasco Felicita el programa Me han encantado Todos los temas de hoy Gracias, don Federico Marisol Torres Saludos a las conductoras Feliz fin de semana Pues feliz fin de semana Para todos ¿Qué tienes en las manos, Trini? Antes de despedirnos A Luis Buñuel El último suspiro Nos vemos en un par de horas Ahorita con César Cosío Y luego con Begoña Lomelí Vamos a hablar de uno De mis directores favoritos Que es Luis Buñuel Su vida Y este libro lo hizo Antes de fallecer Así es que Y a las cuatro Hay un proyector Todo el día de cine Toda la vida de cine Muchas gracias Gracias Hasta el lunes Buen fin de semana A todos Fin de semana de cine Por supuesto Muchísimas gracias Por habernos acompañado En Revista Jalisco Hasta el lunes Gracias